Continuamos con más información y atención porque finalmente llegó el día, el día más esperado porque hoy en vivo vamos a estar sorteando este espectacular premio de 20 mil pesos del paseo de Plaza Mayor y también de diariopanorama.com. Es por ello que ya los tenemos aquí a Adrián y a Juan Cruz que nos van a acompañar y nos van a ayudar a hacer el sorteo. ¿Cómo les va chicos? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Exactamente, diario Panorama, por supuesto, Plaza Mayor, el paseo de compras para este gran sorteo que ya viene hace más de un mes, recordando que se inició la temporada de otoño y para renovar, por supuesto, el vestuario y también por todo lo que ofrece el centro de compras, hemos largado este concurso donde han participado más de 6 mil personas con una cuestión fácil a través de las redes sociales para participar. Recordando que había que seguir a las dos cuentas en Facebook y en Instagram. Bien. Además de etiquetar a los amigos y por supuesto también muchos se han prendido en los estados de Facebook y Instagram en hacer la famosa captura y de esa manera participaban, así que ha sido un éxito. Bueno, Juan Cruz, nuevamente presente con los sorteos y hoy vamos a entregar tres premios muy importantes, ¿no? Hoy triplicamos la apuesta, hoy entregamos tres premios. Vamos a ver, ¿quieren que comencemos con el sorteo? Recordando que sí que son 20 mil pesos en total con tres órdenes de compra, dos de 5 mil y el premio mayor de 10 mil. A ver, yo voy a poner por acá, porque les quiero mostrar antes de que hagamos el sorteo, les quiero mostrar todas las personas que han participado, son muchísimos. Aquí Adrián nos estaba diciendo, ¿son más de cuántas personas? Más de 6 mil usuarios de Facebook y también de Instagram, así que lo más importante es recordarle a la gente también de que vamos a seguir por supuesto con estos sorteos y que han participado muchos con las redes sociales de Facebook y de Instagram, así que por eso por ahí vamos a encontrar algunos nombres. Bueno, yo lo voy a invitar a Juan Cruz para que sea el que le dé suerte al primer ganador. Vamos a hacerle 5 mil pesos. Bueno. Vamos a ver. Vamos con el primero. Con el botoncito. Nahuel Villa 17. Es un usuario de Instagram, parece. Lector, por supuesto. Bien. Que ha participado de manera muy simple, decíamos. Se lleva 5 mil pesos y lo puede usar en todo el paseo de compras. Se lleva 5 mil pesos, Nahuel, para canjearlo en cualquier comercio del paseo de compras. Tenemos, sin duda, se puede ir a vestir, empilchar en nuestros comercios de ropa masculina, lo puede gastar en nuestros negocios de telefonía, computación, etc. Hay juguetería también, por si lo necesitan los niños. Tenemos juguetería. Y un buen interacto también para compartir algo mientras hace las compras. El otro día anduve allí. Sí. Así que sí, sí, bastante interesante todo. Bueno, ¿quién va a hacer el sorteo de los 5 mil pesos? ¿Ustedes o lo hacen? Vamos con el segundo. Vamos. Aquí tenemos, a ver, Maricia es la ganadora. La ganadora, recordando que dentro de un rato la producción se estará comunicando con los ganadores para coordinar y explicarles cómo va a conseguir el pleno. Bueno, Juan Cruz, vamos a los 10 mil pesos. Vamos con el afortunado de la noche. Vamos con los 10 mil. Suerte. Noel Saavedra es la ganadora. Tenemos dos mujeres en esta noche. Noel Saavedra es la ganadora de los 10 mil pesos de orden de compra aquí en el paseo de Plaza Mayor. Felicitaciones a todos los que han participado. Y bueno, por supuesto, Juan Cruz, como siempre, los sorteos van a continuar, ¿no? Exactamente. Que hay muchísimas sorpresas para este año. Sin duda van a continuar los sorteos. Es algo, como decía Adrián, que ya lo venimos haciendo. Tiene, por suerte, mucha repercusión. Miles de participantes. Así que, bueno, muy contentos con la convocatoria. Y los invitamos a todos a llegarse por nuestro paseo, que la verdad que está muy lindo. No se olvide seguir en las redes sociales a Diario Panorama y también a Plaza Mayor, porque ahí va a encontrar, además de los concursos de Diario Panorama, en las redes sociales de Plaza Mayor, todas las ofertas y promociones que se vienen día a día. Bueno, atención, porque en instantes nada más ya la producción se va a poner en contacto con los ganadores para que puedan retirar su premio. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Vamos a ver? Seguramente, sí. Seguramente ya nos vamos a poner en contacto para coordinar, a ver cuándo va a ser el día en que se van a retirar los premios. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por siempre a esta presencia que trae buenas noticias para la gente. Gracias, Adrián. A usted. Vamos a continuar con más información. Hacemos una pausa, enseguida seguimos con más Noticiero 7.